¿Estamos listos o no estamos listos? Espero que sí porque estamos en el evento de los tiquesitos necesitamos tiquesitos de habilidades y moneditas y atención porque estamos con el equipo de la liga japonesa efectivamente vamos a ver porque aquí tengo a varios nominativos vamos a ponernos aquí el pijama de niño contra el pijama de niña nosotros vamos a ver con el pijama de niña de rosa ¿vale? vamos a ver la estrategia y ahí lo tenéis mi poderío está en los nominativos en esos cuatro nominativos Akimoto, Guatanave, Ienaga, Ito y el central que se llama Chol lo demás cascarria ¿vale? el rival el rival tiene el equipo más equilibrado digamos además tiene uno con 93 de media otro con 91 otro con 85 con 80 con 79 con 92 el portero también tiene varios de 80 o sea él tiene un equipo de 2.229 puntos de calidad colectiva el banquillo suyo también está bastante mejor equilibrado que el mío porque yo el banquillo tengo bastante cascarria el mío mide me dedico yo el mío tiene 2.106 nos saca bastante puntos de equipo en ese aspecto pero bueno nosotros el peso del partido lo vamos a meter en mis nominativos ¿vale? problema que como me tienen a puerta me enchufan porque tengo un portero de 70 de media bueno vamos a ver si la bruja se porta bien vamos a empezar el partido y que sea lo que la bruja quiera ¡vámonos! esto comienza gente ya no hay vuelta atrás el rival es un 2.50 cuidado cuidado esto comienza ya no hay vuelta atrás confiamos plenamente en los japonesillos y en ese que tiene la pelota que se llama Bob Bercarton que tiene 70 de media pero eh miedo ninguno comenzado por aquí vamos un poquito por aquí ya lo hemos perdido ¿qué pasa? no nos pasa nada ¿nos hemos cagado encima? sí pero no pasa nada se defiende vete por aquí cierra por aquí cierra por allá ¡vamos el chol! ¡vamos el chol! ¡vamos el chol! ¡vamos el chol! ¡fuera! 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 ¡cuidado con el portero! ¡cuidado con el portero gente! que es un espantapájaro eh cuidado eh que es como si pones ahí un cono ¡peor! vale cierra por aquí cierra por allá corta un poquito por aquí vale vale ahí está ahí está vaya piedra vaya piedra es que aquel que tengo por ahí arriba tiene o 70 de no 67 de medio 68 una puta locura gente vete un poquito linsen ahí está buena piedra linsen aquí para no sé ni cómo se llama pero bueno GG un gutari creo es guachari se llama tierra por ahí ¡cuirísima! ahí está tenemos que buscar a los nominativos eh los nominativos son el akimoto el watanabe toda esa gente el tengo otro más por ahí que no me acuerdo el watanabe el akimoto y este y enaga eso esos son los buenos eh esos son donde yo me tengo que meter donde yo tengo que meter el peso mira aquí moto toma ya ahí está ¡ay! ¿por qué te has quedado parado? el otro no continúa la la carrerita el desmarque ¿vale? voy allá arriba voy allá arriba voy allá arriba buenísima vale nada bueno ¡ala! 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 ¡ala el moreno! me ha sacado esta tarjeta y todo ya ha sido faltita pero vamos faltita por llamarle faltita y me paso vale vamos a cerrar por aquí Morberkarsen ahí está guatanave vale buenísima guatanave buenísima guatanave toquecito por aquí toquecito por allá ¡ay! tiene que pasar el de adelante al de adelante además que esto lo que pasa con estos japoneses que tardan más en racionar y en hacer las animaciones lo que lo que tarda es una puta barbaridad eh tardan muchísimo tío cuidado que le va a llevar uno que se llama kikachi cuidado eh cuidado con kikachi eh tierra 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 que no tiene que no tiene que gol eh que no tiene que gol que me importa una cascarria eh que mi portero me fuera ¡ay! 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 vale 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 ¡eh! 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 ¡moreno! ¡pero que me acaba de patear la cabeza moreno! y decía sigan ¡sigan! que me acaba de hacer el Mortal Kombat y ha dicho el pey y decía el pey el árbitro sigan ¡sigan! pero que cojones es esto! pero esto que está y cuando karate y jujizo y el moreno ¡ay! 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 ¡la madre que lo parió! y estaba diciendo y con todos sus huevos cuidado cuidado ¡ay! con todos sus huevos está diciendo sigan ¡sigan! Bueno, ya está Tranquilidad, concentración Relax Esa Ay, ay Tengo que sacar la patita Pero a lo mejor Estos jugadores tienen 60 En defensa, ¿sabes? No tienen más, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Linsen Linsen, claro que sí Yenaga Esta es buena Yenaga para Guatanave Estos dos, estos dos Estos dos son los buenos, ¿eh? Buenísima Buenísima Akimoto De nuevo Para que Ay, qué pena Uy, el del peloteño es muy malo, gente El del peloteño que tengo por ahí arriba Es criminal, ¿eh? Es criminal, ¿eh? Vete, 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 vete Sigue, sigue, sigue Saca, sigue, saca Sigue, se la quitamos Perfectamente Perfectamente Mirate, ya, Maguchi Buenísima Toca ya Ahí está Oh, qué pena Sí, 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 sí Linsen De primera Ahí está No, que no tiene que pasar el primer toque Este que va a traer Si no tiene ni vida Vete por aquí Buenísima Cierra, 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 cierra ¡Ah! Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Te he visto las intenciones Con Skulls Vaya piedra de mito después, hermano Vaya ladrillo Ahí está Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cierra, cierra, cierra Ya está, ya está, ya está 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 Ya está el tol Vale El de pelo teñido Llegas tus pelos teñidos Hostia, qué malo era hijo Ahí está Buenísima Por aquí tocó un Niaga Por aquí ahí Ahí, fútbol Tocamos un poquito para acá Ahí está ¡Ay! Que está quedado atascado Sí, sí, no sigue, sí Pues se cierra, se desfiegue Buenísima Guatanave Ahí está Mobuhanshan Mobuhanshan Se pelea Mobuhanshan Ese no es ni japonés ¿Vale? Ito Buena Ito, bueno Está en el MCD Buenísimo Mira cómo saca la pata Ahí está Linsen Está malísimo Y en Aga está de los buenos Ahí está El pelo teñido es criminal Cierra por allí Buenísima No, no, no Se corta, se corta, se corta Ay, que no ha hecho ni siquiera La animación de cortarla ¿Para qué? Se te va a sacar un huevo Vete por allí Vete por allí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mete el pisecito Mete la patita, la patita Mete por la patita Patita, patita El del pelo teñido no mete ni miedo El del pelo teñido no mete ni miedo Ni miedo mete el del pelo teñido ¿Vete por allí? Claro que sí Mira para arriba Mira que está sonido el del pelo teñido Hostia, qué lentosón de reacción Mira Mugutari se llama Buenísima fútbol Mira cómo se mete el fútbol ¡Akimoto y en Aga! ¡Golazo, aso, 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 aso! ¡Que pone el 1 a 0! ¡En el minuto 32! ¡Golazo! Si es que tenemos que buscar a alguien en Aga Y al final del pelo teñido no ha caído a los hicos ¡El del pelo teñido no ha caído a los hicos! Dando una asistencia de gol No sé si, no sé O a lo mejor ha sido otro No lo sé No lo sé Pero mira cómo tenemos que pasar a ser el Ienaga, eh Tenemos que buscar los buenos Los que tenemos nosotros buenos, eh Los que no se cagan encima Esos son los que tenemos que buscar Nosotros, eh Cuidado ¡Toma ya! Cómo metemos la pezuña Mira Mira, 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 mira Mira cómo se mueve el fútbol Mira, 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 mira Vente por aquí un poquito Lin, se moja un poquito el fútbol tuyo Espérate, espérate, espérate Que tú dices al pie de madera, claro Si no se pelea, se pelea Se pelea, por favor Y si se pelea dice ¡Ay, Akimoto! Que dice que va ganando 2 a 0 No me digas que va a tirar del cable el tos 50 Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El tos 50 tirando del cablecito con chicharrera en el minuto 35 Nah, nah, nah Se ha cagado encima con el del pelo teñido, gente Con el del pelo teñido se ha cagado encima Y espectacular Y enaga Y Akimoto Minuto 35 Tirada de cable El rival ya está camino a Yokohama Con el autocar encendido Se fue antes de tiempo Pues nada, gente Cualquier cosita en los comentarios Nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!